Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un placer saludarlos, como siempre, sí, con la información al momento de lo que pasa. Pues fíjense que la situación de Ricardo Monreal se torna difícil para él. No, bueno, no se le puede negar sus aspiraciones políticas, eso es evidente. Lo quiera o no, ya señaló que hubo una reunión de evaluación de las elecciones y que incluso Mario Delgado sería llamado a comparecer junto con integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de Morena ante la Cámara de Senadores. Sin embargo, con Carlos Loret de Mola, sí, con Loretito, Ricardo Monreal platicó de este y otros temas, no se descarta. Él no se descarta para 2024. Aunque ya surgieron varios nombres, y esto los dio el presidente de la República en la mañanera de ayer, pues no mencionó a Ricardo Monreal, y eso, pues sí da una lectura, sí da una lectura de que no está en el ánimo de la sucesión de 2024, o bien, puede ser al otro lado. Está de los que pueden ser que tienen la izquierda en el país hasta para aventar para arriba o para prestar. ¿Será que todo está, pues todo esto sucede post-electoral al 6 de junio? ¿Será que entonces van otros a tener, van a estar otros en la mira respecto a la sucesión de 2024? Porque, pues acaba de pasar el 6 de junio. Falta el juicio a expresidentes, el 1 de agosto próximo. Falta todavía la revocación de mandato, y luego viene la elección de 2024. Es decir, todavía hay pendientes. Parece que se vive la noche de los cuchillos largos, aunque Monreal no lo acepta. Él se mete al juego sí o sí. Pero el presidente no lo mencionó. Y eso, en política, tiene que ser motivo de análisis. ¿A quién mencionó el presidente? Usted ya lo sabe. No solo es Claudia Sheinbaum, ni Marcelo Ebrard. Se mencionó a Tatiana Glutier, a Esteban Moctezuma, Barragán. Se mencionó a otro. ¿Quién se me pasa? Mencionó a varios. Ahorita aquí lo tengo al presidente. Al presidente, lo que dijo. ¿Y será Monreal de los que hay para aventar para arriba? Bueno, Monreal está tirado al ruedo. Eso tampoco es, no debe ser ningún secreto. Él formó el partido Fuerza Social por México con Pedro Aces, de una organización obrera muy cercana a Ricardo Monreal. ¿Será pues que Monreal no va? A ver, escuchemos con atención lo que dijo el presidente. La pregunta iba directa, tendenciosa. Es cierto que la derecha no tiene un líder fuerte. ¿A quién me puede mencionar? A Javier Corral, a Borolas o a este Felipe Calderón, Marco Cortés, Ricardo Anaya. No hay de nombres, de muchos nombres que pueda barajar, no hay uno solo fuerte. Ahora, vamos a lo que dice el presidente, escuche, escuchemos y luego le explico. Salí, vamos, vamos a escuchar. A ver, presidente, ¿qué dijo el presidente a esta pregunta? ¿Será que estas posibles filtraciones son fuego amigo en la 4T de cada 2024? No, 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 ese también es otro estribillo político de nuestros adversarios. Quieren poner a pelear a Marcelo con Claudia. Ellos quisieran eso, quisieran que se pelearan. Marcelo, Claudia, Tatiana, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Optezuma, etcétera, 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 etcétera. Porque están ellos, los conservadores, muy menguados, no hay dirigentes del conservadurismo, a lo mejor surjan pues. Pero en el flanco izquierdo ahí, hasta para tirar para arriba, hasta para prestar. Entonces, ellos apuestan a eso, a que nos fraccionemos. Se van a quedar con las ganas. Es como lo que acaba de pasar ahora. Se acuerdan lo que decía Claudio y el Reforma y le metieron bastante, porque estuvo duro el bombardeo, la guerra sucia. Llegaron a confundir a muchos, aquí sobre todo en la ciudad. Porque era día y noche la campaña en contra. En la radio, en la televisión, en los periódicos, en las redes, día y noche. Esto es parte del diagnóstico que se debe hacer respecto a lo que pasó. Se fijó usted, es Juan Ramón de la Fuente, el otro que mencionó. Juan Ramón de la Fuente, Tatiana Cloutier, también mencionó a, obvio, Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum. Tatiana Cloutier, Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma Barragán, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos hasta para aventar para arriba, hasta para prestar. ¿Será Monreal uno de los prestados? Porque en una conferencia de prensa habló de que él no es un chivo expiatorio. Pero no solo eso, también dijo que nadie lo debe descartar para 2024. Mire usted, en Coloret, el acérrimo medio de comunicación enemigo de la cuarta transformación. Ahí fue Monreal, muy a gusto, muy contento. No me descarto para el 24, es un suicidio político adelantarse o actuar por la libre. Sheinbaum y Marcelo están en un proceso difícil, son inteligentes y el posible desencuentro será pasajero. La alianza con el Verde debe mantenerse. En la Ciudad de México nos alejamos de la gente. Un exceso de confianza nos llevamos a una sorpresa. No hay que buscar en mí chivos expiatorios. Ricardo Monreal, en Así las cosas con Loret, el llamado también Lord Montagues. Pero también Monreal tuvo una conferencia de prensa en la Cámara de Senadores. Ahí lo tiene. Él no fue mencionado por el presidente. ¿Esa será la señal que lo tiene preocupado? ¿Qué dijo Ricardo Monreal allá en la Cámara de Senadores? Bueno, usted es en la Cámara del Senado de la República. Dice usted que no quiere reproducir la noche de los cuchillos largos. Sin embargo, hace unos días en su Twitter usted se pronunció a favor de sacudir al partido, de renovar sus liderazgos. Esto pasa por la salida de Mario Delgado y de Citlaly Hernández. Y preguntarle también en esta reunión de autocrítica, me imagino que hubo, ¿cuál es el sentir de los senadores hacia la dirigencia del partido? ¿Les falló en algunos municipios o en algunos distritos? No, se ratificó la confianza en la dirección. Nosotros no estamos pidiendo renuncias, ni nos corresponde. Pero sí se planteó la necesidad de una reunión con la dirigencia presencial, tanto con Mario Delgado como con Citlaly y los miembros del Comité Nacional. En mi Twitter hablé de que era necesaria la afiliación abierta y libre, de que era necesaria la reestructuración y el relevo en los estados y en los municipios donde ya están vencidos los liderazgos. Hablé de una reestructuración necesaria y hablé como una expresión coloquial de una sacudida, es decir, de una autocrítica y una actitud reflexiva de todos los que formamos parte del movimiento, no como dirigentes, sino como militantes. No hablé en contra de Mario, ni estoy pidiendo renuncia de nadie. A mí no me corresponde eso. Ya bastante trabajo tengo aquí en el Senado para andar metiéndome en asuntos que no me competen. Así es de que el partido hará lo propio, es una opinión como dirigente de la mayoría del Senado que reproduce y que recoge el sentimiento de senadoras y de senadores en el grupo parlamentario simplemente. Y que buscaremos una reunión con la dirección para contribuir y coadyuvar a la fortaleza de Morena, no a la destrucción de Morena. Volviendo al tema de la Cuauhtémoc. Ángel, que pensé que iba a recoger los papeles. Volviendo al tema de la Cuauhtémoc, no, que me dijera de manera textual, si es posible, no traicionó usted al movimiento. No traicionó el movimiento textualmente, no soy responsable de nada. No puedo torcerle el brazo a los electores de la Cuauhtémoc, están bastante capacitados, politizados y todo. Les dije una expresión ahora, yo la conozco, les dije la primera vez a la persona que ganó, la conozco, sí la conozco. Nunca trabajó conmigo, por cierto, algunos han dicho que era mi colaboradora. La conozco y ella intentó ser diputada por un distrito en Azcapotzalco, por Morena. No le dieron oportunidad, la excluyeron. Y luego quiso ser diputada de Morena en un distrito de la Cuauhtémoc. Y tampoco le dieron oportunidad. Al final ella decidió aceptar una invitación de este grupo de partidos y ahí están los resultados. Pero yo voté en la delegación por Morena en las tres boletas. Y sería muy poderoso para yo influir en los ciudadanos de la Cuauhtémoc, que todos son verdaderamente conscientes, politizados y gente con un criterio extraordinario. Me parece hasta una falta de respeto que digan que pudieron haber sido manipulados. Bueno, ese es el gran tema con Monreal. Y mire que aparece así en toda su magnitud el hecho de que no tenía que operar a favor de ella. O sea, en todo caso, acepta que apoyó a la que ganó por el PRI ANRD. O sea, que ella buscó que la conoce bien, que no colaboró con él. Se le ve, hay fotos, hay declaraciones incluso, invitaciones al PRI ANRD. Pues Monreal con razón no aparece en la lista hasta hoy de los presidenciables, 2024. La noche de los cuchillos largos empezó muy pronto. Parece hasta muy adelantado el tiempo. Pero bueno, pues él ahí en la Cámara de Senadores, con Mayolo del Reforma, con Loretito, con los medios de comunicación convencionales, es su trabajo, tampoco hay que criticarlo. Pero lo que dice el presidente es verdaderamente interesante. Hay en el flanco izquierdo, hay hasta para aventar para arriba. Y hasta para prestar. ¿Será Monreal uno de los prestados? A juzgar por lo que se observa, se comenta, se dice en medios de comunicación. Digo porque también ha dicho que va a tejer alianzas, alianzas políticas con el PRI, con el PAN, con el Partido Movimiento Ciudadano. Pues hay un personaje que debería estar en la cárcel y es senador de la República, Miguel Ángel Osorio Chong. No, descarta PRI en el Senado cualquier alianza con Morena. Y de pasadita, Osorio Chong también dice que van a mantener el liderazgo del actual dirigente. Alito le llaman, se llama Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Va a ser difícil que convenza a los del PRI? No, porque estos también son hipócritas. Pues aparte, este personaje, pues ni siquiera debiera estar libre, fue secretario de Gobernación Compaña Nieto. Y pues Alejandro Moreno Cárdenas es a la gente que ellos llevaron al poder de su partido, pensando que era un especialista en temas electorales, que les iba a dar grandes resultados. Pues ahora está a la vista. No les funcionó nada. Se pueden llevar a Ricardo Monreale, ahí está listo para que se lo presten. El PRI ANRD, mientras esto pasa, pues piden la presencia de los dirigentes de Morena. Y creo que sería al revés. Creo que debiera el Comité Ejecutivo Nacional llamar a estos líderes del Senado y de la Cámara de Diputados a ver qué hicieron. No se trata de operar al margen de la ley, pero qué trabajo han realizado. Ah, no es que estamos legislando. No, esa es su chamba. Por el movimiento del que tanto pregonan y presumen. Pero que a la hora de los hechos, no, salí a votar y voté a los tres. No, yo también voté. Aquí en Coahuila fueron dos boletas. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué, Monreal? Ah, qué caray. Así está ahorita la situación. Pero no es presidenciable. Lástima, Margarito. Dijo el de los aros a la otra. Amigas, amigos, yo los veo más tarde. Salí, nos vemos.